hola chicos cómo estáis bueno pues como podéis ver soy meli y bueno pues quiero deciros que oficialmente regreso a este canal no sé cómo vaya a reaccionar pero bueno quería avisaros antes de seguir subiendo vídeo porque claro subió así lo habido un poquito sin avisar no porque es obvio que algunos nuevos el primero que subí después de haber como digamos regresado fue este vale que fue un casting de voz que hice para una serie de my hero que tiene otro canal que fue hace 11 meses después de 8 meses subí este que era un vídeo de aviso donde creo que decía que no iba a subir vídeos aquí como tal en este canal no me acuerdo pero es un momento vamos a refrescar la memoria porque no recuerdo bueno chicos este vídeo quería dar una información muy importante es sobre este canal a ver no creo que lo vuelva a usar pero a cambio de eso tenía otro canal que ahora es mi canal principal valera para que los que estuvieran en este canal se suscribieran al otro así que todo el contenido de este canal así que todo el contenido de este canal estaba en ese nuevo digamos lo tendréis en mi nuevo canal y aparte de subir contenido antiguo o más bien de subirlo también tendréis contenido nuevo sí vale bueno no hace falta no vamos a ver entero pero básicamente era eso lo que decía en este vídeo de que de que básicamente los que estaban aquí suscritos suscribirais al otro canal pero ahora al revés lo he hecho al revés o sea ahora en vez de quedarme en el otro canal vuelvo a este o sea que regreso a este para quedarme y supongo que mucha gente se va a poner contenta con el tema de de esto a ver tengo que aclarar varias cosas porque sé que hay gente por ahí que quiere que hagamos directo como hacíamos antes tengo que aclarar y recalcar que desgraciadamente no va a poder regresar Sonic peluche aparte Sonic peluche terminó o sea tuvo su fin llegó a su fin la serie terminó terminó bien hicimos también eso película y tal de Sonic peluche o sea que Sonic peluche se cerró o sea terminó finalizó entonces pues realmente no podríamos como querer retomar Sonic peluche porque es que ya terminó ya tuvo un final pero sí que podemos hacer algún directo para complaceros y no sé con algunos peluches que tengo yo aquí que no tenemos a todos porque obviamente la mayoría de peluche originales de Sonic eran de Samuel porque en aquel será de Samuel, Tails también, Shadow, Sonic, todo eso son de Samuel entonces pues claro yo sin del Sonic tenía a Amy, a Karim, a Rush y creo que ya bueno y tenía también una classic Amy un classic Sonic, un mini Tails, un mini Knuckles, un mini Shadow y un mini Sonic pero los grandes eran de Samuel pero los grandes eran de Samuel entonces pues por eso lo que digo que aquí tengo a Amy y a Ruz, a Karim y a los hijos de Amy, a todos porque claro los hijos de Amy exceptuando Ren que Ren era un peluche, un Shadow que era de Samuel así en chiquito y lo usábamos como Ren pues exceptuando ese que ese era de Samuel los demás pues son todos míos y los tengo yo bueno y Ren me lo ha dejado Samuel pues de aquí porque me gusta mucho Ren y pues me lo ha dejado no me lo ha regalado pero bueno me lo ha dejado entonces si queréis en directo con los peluches entonces podemos hacerlo con los que tenemos aquí no podemos aunque bueno a lo mejor no sé si el fin de semana acaba de llamar a un directo al menos para que yo que sé para dar un pequeño premio no sé una pequeña vuelta digamos entre comillas pues podemos poder pedir a Samuel que se traiga al menos el Shadow a Sonic y no sé si podría traerse a los otros a ver realmente no son tantos peluches bueno no sé se lo puedo preguntar a Samuel a ver si podría traérselos y y hacer un directo con ellos así con Sonic con Shadow con Tails con Knuckles con Amy pues con todos y pues eso no sea un directo así para todos vosotros eh así de regreso un especial digamos un ellos podríamos hacer un especial una historieta o algo no sé ya podríamos ya veremos que planeamos pero algo así pues para para ver que estamos ahí con con vosotros y que pues puede volvernos a este canal Samuel no creo que en plan vuelva a este canal digo porque en plan él decía que un vídeo ha sido un directo nada más no le importaba hacerlo con con los peluches y tal para que veáis también que él está súper mayor bueno no va a salir en el vídeo no creo pero la voz la ha cambiado un montón porque ha crecido ya mucho tened en cuenta que cuando hacíamos Sonic peluches Samuel tenía no sé 9 o 10 años y Samuel tiene ahora 17 años entonces sí está ahí dorme ha crecido mucho y la voz claro la ha cambiado un montón la tiene muy grave y ya y claro es que antes os acordáis la voz que hacía tan aguda a los niños no agachado ahora la tiene muy grave entonces la tiene gravecilla por eso digo que claro aparte claro ella es mayor y le daba como que vergüenza no hacer los vídeos con los peluches antes era más pequeño y no le importaba es normal y entonces eso que pero bueno él ha dicho que aún así podríamos hacer un vídeo que a él no le importa hacer uno aunque sea como un directo a 5 a los peluches haciendo un poco el son normal dice que no le importaría digo bueno pues bien así que sí regreso a este canal yo porque Samuel ya lo ha dicho que no creo que regrese aquí a este pero vais a tener contenido hecho por mí como habéis visto aquí que he subido este es el de Ginny Bardock and More Saiyan la nueva Saiyan que es una serie de de Dragon Ball vale también salen más personajes pero principalmente de ellos bueno esto que nos habla de Bruno version Sonic también lo subí se da mi el alcanzable trailer y se da mi amor sincero trailer vale ya tengo los dos primeros capítulos de estas dos series y también tengo lo que pasa es que lo tengo en otro canal subido en este vale eh veis tengo el capítulo 2 de mi amor sincero me trabo y el de Inalcanzable vale que es este de aquí y tengo también los dos primeros episodios los subiré al a este canal no os preocupéis al de Anime Sonic y también voy a subiros estos de Snap que también os van a gustar yo creo bueno tengo que trasladar muchísimos vídeos a ese a Anime Sonic porque aparte de subir los de Sonic los de Dragon Ball que están en este canal puestos también los de Boku no Hero porque bueno a mí me gusta Boku no Hero mucho no sé si lo conocéis pero bueno un anime como de superhéroes vale que tienen como superpoderes por así decirlo y bueno pues un anime eso que me gusta mucho ay perdón por ejemplo el taco pues eso que me gusta mucho ese anime vale es este no es que suena así como veis los personajes en la foto más o menos eso y bueno pues pues este anime me gusta mucho es mi favorito ahora actualmente y pues eso que también subir el contenido de Boku no Hero a Anime Sonic vale aparte de subir lo que ya subíamos antes que era Sonic y Dragon Ball pues también Boku no Hero vale aparte y bueno también tengo este vídeo que también lo quiero subir a ese canal que es de parejas de Sonic ya tenía uno por ahí en ese canal pero era más antiguo este actualizado con mi gusto de ahora este de Sonado también es nuevo más serie vale y creo que ya bueno ya lo he dicho que tengo que subir esta serie de gacha que estoy haciendo de Boku no Hero vale y aquí tenéis el capítulo 1 de Shadanawa 100.0 estos son estos vídeos están subidos en el canal de Anime Sonic o sea son resubidos y este es de Shadan Alcanzable que también lo tengo que subir ahí vale si hay varias cosas que tengo que organizarme para resubirlos si y este es el oprim de Sonado te necesito en fin o sea vale están todos el de Shadan Alcanzable de Amor Sincero que pone remake porque realmente estas series ya estaban pero la he hecho en remake y está Amor Sincero el trailer que eso ya está subido pues ya está chicos entonces básicamente era eso lo que quería deciros que regreso ya sí que sí porque antes era como un regreso así como y indefinido por así decirlo porque claro subía un vídeo lo dejaba y pam y así no sé y entonces pues ahora ya sí que sí o sea voy a seguir haciendo vídeo aquí voy a volver a este canal me voy a quedar en este con vosotros y espero que que estén contentos que me recibáis con los brazos abiertos como yo a vosotros y bueno espero que que os guste mi regreso y que bueno os guste mi contenido tanto antiguo como ya tenía como nuevo así que ya que sepáis que vuelvo a este canal y que os va a gustar bueno que ya os gustaba pero os va a gustar igual o más y ya está pues voy a seguir aquí subiendo vídeos de los que os gustaban a vosotros que en ese como las tipo las series estas con imágenes que sé que os gustaba mucho como vídeo de gacha también que también os empiezan a gustar cuando lo empiece a subir pues de todo básicamente chicos de todo prácticamente por cierto decirme ya que estoy a ver ya ya estoy haciendo 3 series ¿vale? con imágenes más 12 gacha que son las de FNAF y la de Boku no Hero y una de las 3 series que estoy haciendo 1-4 que es la de Shadami Inalcanzable Shadami Amor Sincero Sonado Te Necesito y Shadami Taismo por eso te amo que esa también ha subido el opening pero bueno es un remake esa serie estaba en otro canal subida que era en el de Shadogo 27 pero la voy a recibir aquí ¿vale? la voy a subir aquí un remake de esa serie y quiero preguntaros si queréis que le haga un remake que esta serie Trangmol Yahoi no sé vosotros decirme si queréis que le haga un remake y la suba ¿vale? la resuba eso sí no podría haber Yahoi fuerte porque Youtube ahora está muy tiquismiquis con el tema de la narración de edad y todas esas cosas y me pueden quitar otra vez el canal y no quiero eso no quiero perder otra vez este canal entonces pues tendría que ser sin Yahoi fuerte ¿vale? así que pues eso más light sin mucho movimiento y tal así que bueno si queréis que la resuba pues me lo decís en los comentarios y ya está básicamente era todo eso lo que tenía que deciros no tengo nada más que así en plan no tengo que recalcar nada más pero de todas formas si tenéis alguna pregunta pues en los comentarios preguntáis y yo respondo encantado así que ya estaría bueno pues nada chicos pues espero que os haya gustado mi regreso y así que sí de verdad de la buena este canal y nos vemos pronto en los próximos videos que ha que ya pues los próximos videos van a ser aquí obviamente voy a subirlo aquí así que todo va a ser aquí lo que voy a hacer ahora es subir este video que vais a verlo y cuando suba este video pues lo que voy a hacer es descargarme como loca videos del canal antiguo que no son pocos y resumirlos a este así que ya está y pondré pues que cada día se suba uno porque si no me vuelvo loca subiendo tanto a la vez así que puede que pondré que cada día se suba uno y ya está ya vais viendo pues los videos que se van subiendo la estoy en vistas a la serie de My Hero que está muy chula si queréis ver el anime lo recomiendo 100% está muy guay y ya está pues que veáis también la serie de Boku no Hero Mio que yo creo que os puede gustar que que está muy chula que tiene de todo tiene amor tiene acción tiene drama tiene comedia tiene de todo de todo y creo que os puede gustar si que le puede echar un vistacillo darle apoyo también porque es una serie también que estoy haciendo yo así que pues ya no me queda decir más nada y pues que espero que os haya gustado mi regreso y nos vemos en los próximos videos y muchos besos a todos y nos vemos en los próximos videos